Julia Solomonoff estuvo en Rosario presentando la película Historias que solo existen al ser recordadas, ópera prima de la directora brasileña Julia Murat que Solomonoff produjo. En la siguiente charla repasa su propio recorrido cinematográfico como directora, guionista y productora, su experiencia en el documental Cocalero sobre Evo Morales y también analiza la actualidad de la producción audiovisual en Argentina. Julia Solomonoff, de nuevo en tu ciudad presentando otra película pero en este caso como productora, no como directora. ¿Cómo es la historia esta que solo se puede recordar? La historia de la película en sí es la historia de una fotógrafa joven que llega a un pueblo en el cual son todos gente mayor, ancianos y tienen ritos de repetición muy simétricos para decirlo de alguna manera y ella va descubriendo que en toda esa repetición hay un secreto. Descubre que el cementerio está cerrado y de alguna manera va descubriendo cómo funciona esa sociedad en donde cada uno tiene muy asignado un rol y que descubre también que hace mucho tiempo que nadie muere en ese pueblo. Y en base a eso, la película no es un thriller, ni mucho menos, es una película con un tiempo muy cansino, muy tranquilo, muy de observación, pero sí es una fábula sobre la memoria. ¿Y la historia pequeña la definís? Es una historia totalmente pequeña e íntima, pero al mismo tiempo con ciertas resonancias porque es una película que habla de la fotografía, que habla de la memoria, que habla de la muerte, que habla de los lugares de ciertos tiempos que están en vías de extinción, de ciertas disciplinas que están en vías de extinción. La fotografía analógica y el amasar el pan, que es lo que hace la señora mayor, amasa el pan y él, la fotógrafa joven, revela fotos en una especie de laboratorio que improvisa. Entonces, también habla un poquito de eso. No es la primera vez tampoco que haces producción. No. ¿Estuviste en la producción de una película con Evo, sobre Evo Morales o estoy equivocado? Cocalero, exactamente. Yo produje Cocalero, exactamente. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar allí? Fue buenísima. Y de alguna manera cuando Alejandro Lández, el director de Cocalero, que él me llamó, él ya había comenzado a rodar con Evo y tenía un contacto muy directo, él me insistía que yo fuera productora y yo decía, no, no soy productora, te equivocaste de número. Era como una cosa muy de que, hasta que nos encontrábamos, me mostró algo de material y dije, bueno, la verdad es que es bastante único este material. En ese momento Evo ya era presidente, pero cuando yo empecé a ver el material, acababa de asumir, era una gran incógnita, había mucho temor de que no durara más que unos meses, era otro clima. Y era para mí el momento indicado para meterse con una historia de cómo alguien puede ir desde los campos de coca a un grupo, obviamente, muy fuerte, una historia de una militancia muy larga hacia la presidencia y con un nivel de apoyo de su gente y de rechazo de una parte de la sociedad boliviana que para mí era muy interesante. O sea, la película en un momento, cambiamos después el orden, pero empezaba con él en un aeropuerto y la gente le gritaba, indio de mierda, andate a tu pueblo. O sea, era una cosa a la que iba a ser presidente un mes más tarde. Julia, ya que salimos de las fronteras y llegamos a Bolivia, digo, ¿cómo ves este cine latinoamericano? Digo, teniendo esto que narrabas, no el tema de la militancia, de alguna manera vos también fuiste militante, te recién recordamos el viejo Partido Transigente. Te digo, pero quiero decir, de aquel cine Liberación de los 70 a este nuevo cine latinoamericano donde también se narran historias de militancia. Me encanta la pregunta. La verdad es que no quiero sonar ampulosa, me parece que de alguna manera por ahí más, menos grandilocuente, pero no por eso menos efectiva, hoy con ciertas tecnologías, con ciertas leyes nacionales, con cierta regionalidad que se está dando, ciertas cosas que eran proclamadas en los 70, hoy son práctica. Por ahí la gente no la siente tan claramente, pero si uno observa lo que era justamente la idea de un cine latinoamericano de los 70, que fue algo que dio mucha energía y mucho deseo y mucha lucha a toda una generación y que después se truncó. Yo crecí en los 80 en donde no había visto una película mexicana, pero nunca. La primera vez que recuerdo haber visto una película de Ripstein es porque la trajo, vino como francesa, Profundo Carmesí, una película que vino como francesa argentina porque el distribuidor era francés, nunca como mexicana. Había como una cosa muy fragmentada, no se veían películas brasileras, salvo Doña Flor y sus dos maridos, es la única película brasileña que la gente puede recordar. También es cierto que eran otras etapas políticas, justamente de eso se trata, fue un momento de mucho fraccionamiento y de mucho aislamiento del territorio, de la región latinoamericana. Ahora se producen dos fenómenos que obviamente se retroalimentan y se potencian, que es procesos democráticos consolidados, intereses regionales, no sé cómo decirlo, dialogados o por lo menos negociados y una tecnología que permite, sea el internet, sea una cámara de video chica, sea que yo me puedo contactar hoy con un boliviano y decir hagamos este proyecto de esta manera. Está mucho menos centralizado, es mucho menos hegemónica la manera de producir, por lo menos el cine que a mí me interesa. Hay un cine que todavía depende de grandes equipos y de grandes cámaras y grandes estudios, pero hay un montón de cine que circula por todo el mundo que es más liviano en cuanto a su tecnología. Te propongo que hagamos un breve deporte, después seguimos charlando contigo y vamos a hablar si esa hegemonía realmente se rompió o la hegemonía ahora está solo en las grandes ciudades. Ya volvemos con Julia Solomonoff y Agenda Pública. Seguimos charlando con Julia Solomonoff, directora y productora de cine también y de televisión. Hablábamos de las hegemonías, decías que este nuevo horizonte de América Latina que tiene que ver con realidades diferentes, ha roto esas hegemonías y se puede trabajar en conjunto. Ahora digo, la hegemonía de la capital federal para el interior, por ejemplo, nuestro, ¿se ha roto? ¿Hoy hay cine en el interior nuevamente? Hay dos respuestas, una arriba de la otra, son como capas. Creo que las cosas no se rompen en un día y es mejor para todos que no sean. Ni por una ley. Ni por una ley, ni por una voluntad individual, ni siquiera por una voluntad de un grupo. Son estructuras larguísimas, en este caso casi 200 años que llevamos, de un país con una cabeza muy grande, digamos, que es la capital federal y con muy poca circulación hacia el interior o desde el interior o de diálogo real, no paternalista, sino de diálogo real entre capital y provincias. Entonces no es fácil romperlo con una ley. Cuando llegaste a Rosario te encontraste con una conferencia de la presidenta de la nación anunciando un polo biovisual. Alguien tituló una pequeña Hollywood, no sé si da para tanto, pero bueno, va a estar en Buenos Aires, ¿no? Esto charlábamos del interior, pero bueno, va a estar allí en Puerto Madero, se habla de 120.000 metros de estudios, se habla de un incremento de 5 millones de pesos para créditos en películas. Digo, ¿qué te significa esto vos como cineasta, como realizadora, estos anuncios? Que por ahora son anuncios. El anuncio de ayer me parece que tiene como dos lugares, dos espacios también. Uno tiene que ver con el aumento de los montos mínimos, que es realmente un ayornamiento de cómo han cambiado también los costos para hacer una película. Y el anuncio de que el cine pasa a ser una industria, cosa que le permite acceder a créditos diferentes que antes no tenía. Entonces eso es como una cosa práctica, inmediata, que a partir de hoy cambia. O sea, eso es una cosa muy tangible. Lo otro es un proyecto muy ambicioso, que como todo proyecto ambicioso hay que darle un tiempo, ¿no? Me parece que hay siempre un apuro de la prensa. La palabra Hollywood pareciera que fuera una palabra dorada. Pero también reconozcamos que Hollywood es un sistema que en este momento tiene un modelo que está bastante en quiebra. O sea, sinceramente, ni siquiera sé si es una buena idea para la Argentina tratar de tener un Hollywood. Generar espacios siempre es bueno. Recuperar espacios siempre es bueno. Me parece muy importante el llamado a la inversión privada, porque sinceramente siento que es un proyecto tan ambicioso que representa... No estoy minimizando la importancia del sector audiovisual, pero no es la prioridad de un país ni de una ciudad. Creo que está bien, pese a todo lo del interior que yo soy, creo que esto sí tiene que estar en Buenos Aires. Por una cuestión de que ya se han hecho intentos en otros lugares del país. Lo he visto también en España, en Alicante, lugares que hoy están cerrando, porque están en lugares que no tienen suficiente atractivo. No estoy diciendo que Alicante no tiene... Digo, que no tienen ya suficiente tránsito y suficiente industria creada como para sostener eso. Hoy la industria en Buenos Aires está un poquito hackeada. Han desaparecido muchos de los servicios de producción que se hacían para el extranjero porque está carísimo Buenos Aires. Está muy caótico, es muy difícil filmar, es muy difícil conseguir un permiso. Entonces, digo, ya Buenos Aires hoy está un poquito golpeada en cuanto al nivel de producción que tenía hace dos años, de producción de este tipo, de producción grande que requiere grandes equipos, equipos técnicos. Entonces, creo que la decisión de que sea en Buenos Aires no es una mala decisión. Lo que siento es que, bueno, como en todo, siempre estamos un poquito en la expectativa de que los sectores privados realmente se lancen. No los culpo, a veces las políticas cambian y bueno, pero siento que hay ciertas cosas que sin iniciativa privada no pueden quedar en manos solamente del Estado. Gracias por habernos acompañado. De nada. Julia Solomonoff, pasó por Agenda Pública.